El nombre de este trabajo se denomina Actualización del Registro Gráfico Catastral 16-22-23 del Distrito Santa Rosa, Departamento Valleviejo, Catamarca. Lo realicé como becaria SIN, tuve como directora a la ingeniera Gloria López y como codirector al ingeniero Luis Herrera. Mi nombre es Fernández Romero. Los planes y acciones para el desarrollo sustentable dependen del acceso a la información apropiada. La planificación del territorio requiere de información real y actualizada. La recolección y actualización constantes de esta información por parte de organismos estatales se realiza de manera parcial y no coordinada. Los mapas, las imágenes, las fotos aéreas, los relevamientos y los sistemas de información territorial, entre otras, son poderosas herramientas para ayudar a quienes tienen a su cargo la planificación y la toma de decisiones acerca de la organización del territorio. Dentro de los objetivos del proyecto teníamos desarrollar poligonales de apoyo, medir, calcular y compensar poligonales, medir con equipo GNSS puntos para georreferenciar el trabajo, emplear como base el relevamiento planealtimétrico para ajustar las secciones catastrales y obtener una carta catastral actualizada. La zona de trabajo es la correspondiente a la sección 23 que pertenece al distrito 22 Santa Rosa que se encuentra en el departamento Valleviejo dentro de la provincia de Catamarca. En esta imagen podemos observar cómo cambia el territorio más en las zonas urbanas debido al dinamismo de la población, entre otros factores. Podemos ver cómo en una zona donde encontramos un descampado, en el año 2011 se encuentra un barrio con viviendas y mientras que en otra zona donde no teníamos nada, en el 2011 hay una escuela. En esta diapositiva hacemos una comparación entre la imagen del año 2011 y la imagen del año 2021. Como vemos se pueden observar nuevos cambios. Con esto nosotros queremos mostrar la importancia que tiene el hecho de mantener los registros gráficos catastrales actualizados, fiel a la realidad. Las etapas del proyecto las podemos dividir en dos partes. Por un lado el trabajo de campo donde tenemos lo que es reconocimiento de la zona de estudio, la demarcación de los puntos, la medición tanto con estación como con equipo GNSS y por otro lado el trabajo de gabinete donde se realiza el cálculo, ajuste y compensación de la poligonal principal y el ajuste de la sección catastral. La primera etapa del proyecto fue la recopilación de antecedentes. Aquí es donde se busca la información necesaria para comenzar a realizar el trabajo. Por ejemplo, los planos de secciones catastrales brindados por Catastro, en este caso el plano de la sección 23, también planos de mensura, folios catastrales, entre otras cosas. La segunda etapa del trabajo fue el reconocimiento de la zona. Esto se hace con el fin de determinar los puntos de la poligonal principal siempre y cuando cumplan con las condiciones establecidas dependiendo del método de medición que se vaya a aplicar. La tercera etapa es la de definición de una poligonal de apoyo. En el caso de este trabajo, los puntos de la poligonal de apoyo y los puntos para medir con equipo GNSS se materializaron en el terreno con estacas de acero. La cuarta etapa es la de georreferenciación con equipo GNSS. Se hace con el fin de vincular el levantamiento topográfico a la red RAMSAC usando el punto cata, permitiendo así una mayor precisión. En este caso, nosotros utilizamos equipos de doble frecuencia. La quinta etapa consistió en el relevamiento con estación total. Se realizó el relevamiento tanto de la poligonal de apoyo como de los puntos de relleno en forma simultánea y se relevaron todos aquellos detalles considerados de interés como límites de parcelas, fondos de parcelas, anchos de calles, entre otros detalles. Como sexta etapa, tenemos la compensación de la poligonal y los puntos de relleno. A partir de los datos de campaña, hemos comenzado con la compensación poligonal. En el trabajo, teníamos tres poligonales cerradas, por lo tanto, nos permitía obtener un mayor control. Como resultado de la compensación, nosotros obtenemos los valores de coordenadas compensadas tanto de la poligonal principal como de los puntos de relleno. La última etapa es la de actualización del registro gráfico. A las coordenadas compensadas, lo que hacemos es importarlas al AutoCAD y teniendo una imagen de fondo que nos sirva como guía, vamos dibujando la sección que en este caso ya estará actualizada. Como resultado final, lo que se pretende es obtener el plano de sección catastral actualizado. A eso se llega realizando el ajuste de la misma, utilizando los datos obtenidos en el relevamiento. Como conclusiones, remarcamos la importancia de la actualización cartográfica, ya que esto influye en la toma de decisiones respecto a la planificación y organización territorial. Y además, vemos que esta información es muy importante para las actividades que desarrolla tanto el municipio como la Dirección General de Catastro de la provincia.